Música Quería volar, durante toda mi vida quería volar sin tener mucha fe en esto y en realidad no sé nada. Yo quería ir a los compadres de casa, iba mejor pensaba yo. Al final del año 45 me destinaron a la aviación de casa para volar con la MESA 219. Música 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 Música